El cierre de un templo por no cumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 y sanciones a 10 personas por no utilizar cubrebocas fue el saldo de los operativos del fin de semana por parte de los vigilantes de la salud y personal de protección civil y bomberos de Ramos Arispe. Va en función precisamente de 10 infracciones por el no uso del cubrebocas y va también en función de esta clausura que se hace de un templo cristiano precisamente por incumplir las medidas sanitarias. No se trata de multar por multar, lo que el gobierno quiere es que todos cumplan con los protocolos de sanidad para de este modo contener los casos de coronavirus en la localidad, enfatizó el alcalde Chema Morales. Estaremos platicando para lejos de nosotros hacer una amonestación o una multa, pues básicamente preguntarles qué les falta para poder tener un filtro de sanitización en la entrada, para poder tener gel antibacterial, para poder tener la sana distancia. Básicamente lo que queremos son recomendaciones, no queremos sancionar ni perjudicar a nadie, pero sí queremos que todos seamos corresponsables para poder salir de esto. El Edil precisó que la salud de las y los Ramos Arispenses es prioridad para su gobierno, por lo que los operativos de vigilancia serán permanentes y no habrá tolerancia para quienes no acaten las recomendaciones sanitarias. Para nosotros ahorita es algo muy importante el tema obviamente de salud, hemos estado y hemos sido muy conscientes y muy congruentes de esta situación, por eso creo que hemos ido también saliendo adelante y bueno, obviamente nosotros, para nosotros, insisto, es muy importante que hayan los mecanismos, que hayan las condiciones para que la gente pueda acercarse a Dios, insisto. Nada más que se haga con los protocolos y con las recomendaciones de su comité. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.